. Con nada. Solo esta ropa que me dieron en la detención. ¿Cuánto tiempo me he ido en el U.S.? Dos años. Estoy muy feliz de estar aquí. Little LA es una zona donde han pasado miles de personas binacionales. Aquí nosotros nos sentimos a gusto, donde podemos hablar inglés sin temor a ser discriminados, aunque tengas tatuajes, la manera en que vistes, tu corte de pelo. Aquí nosotros nos congregamos, vivimos, trabajamos. Hemos abierto nuestro propio negocio. Un saludo. 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 Este es un saludo. Gracias por ver el video.